Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, Evangelio del día, en este día te compartimos la memoria de la bienaventurada Virgen María, reina de todo lo creado, lectura del libro de Isaías, el pueblo que caminaba en tinieblas, vio una luz grande, habitaban tierra de sombras y una luz brilló, acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia, como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín, porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madian, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado y es nombre, maravilla del consejero, Dios guerrero, padre perpetuo, príncipe de la paz, para dilatar el principado con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y considerarlo con la justicia y el derecho desde ahora y por siempre, el celo del señor de los ejércitos lo realizará, palabra de Dios te alabamos señor, salmo 113, bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre, alaben siervos del señor, alaben el nombre del señor, bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre, bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre, de la salida del sol hasta su bocaso, alabado sea el nombre del señor, el señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre todos los cielos, bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre, quien como el señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra, bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre, levanta el polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo, bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre, del evangelio según san lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38, en aquel tiempo, el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David, la virgen se llamaba María, el ángel entrando en su presencia dijo, alégrate, llena de gracia, el señor está contigo, ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba, qué saludo era aquel, el ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, será grande, se llamará hijo del altísimo, el señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin, y María dijo al ángel, cómo será eso, pues no conozco varón, el ángel le contestó, el espíritu santo vendrá sobre ti y la fuerza del altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo que va a nacer será llamado hijo de Dios, ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya están seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible, María contestó, aquí está la esclava del señor, hagas en mí según tu palabra y la dejó el ángel, palabra del señor, gloria a ti señor Jesús. Queridos hermanos en este día resaltamos la memoria y quinto misterio glorioso en María reina, se nos muestra la concepción virginal desde el episodio de la anunciación por el ángel Gabriel y el testimonio que la tradición de la iglesia resalta desde el magisterio, finalmente la virgen inmaculada preservada libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, es llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el señor como reina del universo, es por eso que el evangelista tiene interés en señalar las circunstancias del tiempo y del lugar y en identificar por nombre a los personajes implicados, la reacción de María ante el saludo es la turbación y la perplejidad, el gran anuncio la lleva a preguntarse por el modo en que se cumplirá esto, es por eso que María que es la nueva Eva concibe la palabra y la serpiente parió desobediencia y muerte, en este día tengamos en cuenta que María es quien es la nueva Eva que da luz desde la obediencia y en ella se glorifica al señor al aceptar ser su esclava, que María reine en nuestros corazones haciéndonos de aquí en adelante humildes y valientes seguidores del señor.